Con la finalidad de romper los paradigmas, estereotipos y esquemas mentales, se busca dar a conocer la investigación. Pamela Casimiro Rivadeneira, alumna de la Universidad Peruana Los Andes, busca mediante sus inventos mejorar la calidad de vida. Este Smart Container es un envase inteligente porque este envase tiene la capacidad de calentar en tres minutos cualquier producto que se encuentre frío o en estado natural. Este producto puede ser líquidos o sólidos, sopas, segundos, bebidas, comidas rápidas. Por ejemplo, para las pizzas va a ser espectacular porque en tres minutos lo va a calentar automáticamente. Smart Containers es el proyecto e invento que ha dejado en alto a varios concursos en la región junín. El dispositivo autocalentable portátil con reposición ayudará para calentar raciones de campañas en las bases militares del ejército del Perú, así como en los damnificados en caso de desastres naturales. El envase tiene un diseño especial. En la primera cámara que es desde aquí hasta aquí está lo que es el contenido, el alimento, la sopa o el segundo. Y en la segunda cámara que empieza desde aquí hasta aquí se encuentran lo que es los elementos que al actuar hacen que se genere el calor. Este envase tiene todo un diseño muy especializado, muy diseñado, ya que internamente lo que pasa es que hay un espacio libre por donde sube el calor de tal manera que caliente el producto de forma homogénea. La sopa lo calienta de forma homogénea. Solo tres minutos consta el tiempo para calentar los alimentos, ya sean líquidos o sólidos, como comidas, sopas, bebidas, comida rápida, pizza, etc. Alcanzando una temperatura de 55 grados centígrados. Y lo mantiene caliente durante 30 minutos. El envase es de aluminio y o acero inoxidable. Tiene un diseño especial con dos cámaras. La primera cámara aloja el contenido del alimento y la segunda aloja todos los elementos del dispositivo autocalentable. Aquí tenemos lo que es una leche para bebés. Vamos a tomarle la temperatura y podemos ver que efectivamente está con 22 grados Celsius. Aquí lo vemos, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Smart Container funciona de la siguiente manera. El producto está frío, la leche está fría. Lo único que yo voy a hacer es presionar el botón de aquí, espero unos tres minutos. Y en unos tres minutos nuestra leche o nuestra sopa o segundo está totalmente caliente. Agradezco de corazón a mi alma mater. Invito a los demás chicos que estén saliendo de colegio, que postulen a nuestra universidad UPLA, ya que ahí van a poder descubrir sus talentos, empoderarlo y transformar el mundo que es lo que más se quiere.